Música Gracias a la vida que me ha dado tanto Como ha dado la marcha de mis pies cansados Con ella estando bien, ciudad de Sicharco Allá sin desierto, montañas indiana Y la casa tuya, los hache y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dichare que planto Los dos patrianos de formar mi canto En canto de ustedes es mi gloria Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón Y aquí va su alto Cuando miro el fruto Del cerebro malo Cuando miro el vuelo Habla y coro El vuelo Cuando miro al fondo De tus ojos En canto de ustedes es mi lugar Y aquí va su teu source La lala ydaya la la, la lala La lala yai la, la lalala No tiene un minuto La lala y la i-la La lala y la droga La lala y la 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 i-la Gracias al amigo De la mano, de la mano ¡Gracias! La sonrisa cómplice Palabras a Fabiola Letelier Hacia fines de los años 80 Llegué a la casona ubicada en la calle Grajales Donde se estaba instalando el Codepo Que era junto a la Vicaría de la Solidaridad Comisión Chilena de Derechos Humanos FACIC y otras entidades Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos Subí por una escalera Llegando a un lugar donde casi no había muebles Todo se estaba armando Allí estaba una mujer alta con lentes y vestimenta simple Que después supe que era una monja de la resistencia Otra compañera que siempre se me olvidaba su nombre Y Fabiola Ellas, casi sin hablar Escrutaron mi presencia y me acogieron Fabiola había sido una de las personas Que había formado el Comité Pro Paz Primera organización que defendió a los perseguidos por la dictadura 1980 había sido un año de grandes luchas Y el dictador Pinochet trataba de institucionalizar Su fraudulenta constitución Buscando de dar un manto de legalidad a su dominación criminal Siendo un antecedente de lo que vendría después Con las grandes protestas que se iniciarían en 1983 Como estudiante universitario activo Concurrí con otros compañeros y compañeras A la tarea de crear en 1980 En la iglesia católica ubicada en Reconeta con Mapocho La Unión Nacional de Estudiantes Democráticos UNED Que sería una de las organizaciones sociales Que apoyaría el impulso y desarrollo del CODEPU Porque el CODEPU no era solo un lugar de defensa de la vida Sino también una articulación de fuerza y organizaciones Para recuperar y crear espacios de participación democrática En forma independiente para terminar con la dictadura Fabiola era hermana de Orlando Letelier El cual fue un estrecho colaborador del presidente mártir Salvador Allende Convirtiéndose en una amenaza a la dictadura Como otros destacados líderes o figuras democráticas e institucionales Que fueron presionados a abandonar el país Como el general Pratt, Bernardo Leiton Que sufrió un atentado en Italia Orlando Letelier Sería asesinado en Washington por la DINA en 1976 Con esa impronta Fabiola junto a otras personalidades Fundaron el CODEPU Colocando sus oficios, experiencias y convicciones Al servicio de un pueblo Que no se había rendido Y que adhiere a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Firmada en Argel A partir de ese momento Nos encontramos con Fabiola En diversos momentos Uno de ellos fue el 5 de octubre de 1984 Se había organizado con el apoyo del MDP El primer homenaje público a Miguel Enríquez En el cementerio general Y Fabiola asistió Yo, con otro compañero, encabezamos esa caminata Portando un lienzo o bandera con nuestras respectivas pañoletas Llegando al lugar de la sepultura de Miguel Buscamos instalar lo que portábamos Y al hacerlos se me bajó la pañoleta Y Fabiola me miró con sus ojos vívidos Eslozando una sonrisa Que desde ese momento siempre estuvo presente En los siguientes encuentros Hoy, cuando Fabiola nos deja físicamente Me quedo con su decisión Enteresa y consecuencia Su temple para enfrentar a las fuerzas reaccionarias Contrarrevolucionarias Presentes aún en Chile y el mundo Me quedo con su sonrisa cómplice Dante Donoso, 19 de noviembre 2021 Aplausos